Ella es la esposa del señor Quintana. ¿Qué le vamos a hacer? Mira, ¿no tienes una aspirina por ahí? Siento que la cabeza se me va a reventar de la rabia de un momento a otro. Ay, sí, sí, sí. Por aquí tengo, aquí están, unos calmantes buenísimos. Mira, y me importa un demonio que sea la esposa del señor Quintana. Si esa mujer tiene como deporte venir a insultar a Victoria, al señor Augusto, y a toda la empresa que lo haga, pero a mí nadie me hace eso, ni que su apellido sea de Quintana. ¿De qué estás hablando? ¿Qué fue lo que hizo Carla?